saludo a mi gente de beta y cupid zr aquí un vídeo nuevo este vídeo creo que lo he hecho dos o tres veces ya no estoy seguro pero creo que lo he hecho más de una vez es una manera de barata el costo en cuanto a comida se trata con el hígado y ahora mismo esto es hígado cruz este hígado yo ahora mismo tengo ya red y aquí un poco de ajo triturado que es sólo para para eso un diente de ajo por lo menos por envase y también tenemos prenatales que siempre las usamos son vitaminas que tienen todo lo que necesita para el desarrollo de los efectos verdad por lo menos humano pero lo usamos en peces también funciona súper otro que podemos usar el multivitamina desde la hasta la zeta y también puede ser el complejo ve yo he usado cualquiera la uso autora que estaba de comprar unas cuantas veces son pastillas bastante buenas siempre han funcionado bien otra cosa es que en esta comida podemos añadir avena cruda podemos añadir un poco de harina de maíz podemos añadir cualquier verdura siempre y cuando el lado por lo menos yo mi manera de hacerlo es que yo la hiervo o la coso primero y después le añado pedacitos pequeños algo que sea verdad algo que sea relativo a la cantidad que estemos dando estemos echando de hígado otra cosa que podemos hacer ponerle un poco de comida comercial para así cubrir completo en caso de que verla no tengan las vitaminas se le echamos comida comercial cubrimos todo lo que es prácticamente verla lo que necesita el pez como vitamina que no tenga esta comida que estemos haciendo muy bueno para esto que aparte de todo lo que le echemos y le podemos echar la avena si le podemos echar un poquito de tiene maíz si le podemos echar alguna verdura aparte de eso también casi siempre yo trato de tener a la mano ahora mismo no la tengo hoy le voy a echar un cantito de batata que se están haciendo trato de tener a la mano lo que es lechuga y casi siempre en casi todas las veces que lo hago al menos tiene lechuga y después que la batidora haya hecho su trabajo que todo ya está bien molido como podemos ver aquí aquí parte en la batidora ya esto está listo para colar tratar de que todo se rompa bien y se mezcle bien el colador como pueden ver es bastante fino esto para evitar que se vaya en cantería la telita que trae el hígado cantería gruesa que no queremos es para evitar futuro hidropecia futura obstrucción verdad o hidropecia causa de la obstrucción y para evitar ese tipo de problemas lo que hacemos es que lo colamos después que lo tengamos bien colado este yo lo que hago es que lo divido en base y lo congelo lo pueden poner en hielera donde se hacen los hielos que son cuadritos más pequeños y tienen menos peces este hígado pueden usarlo de base y le pueden echar lo que ustedes quieran y usarlo de base como alimento para así barata el costo en cuanto a comida ahora mismo para hacerle una buena papilla a los cois o a los golfish uso base de hígado uso más lechuga verdad que trata de echarle más lechuga que el hígado y también le añado verduras a la papilla las meto en la licuadora igual paso el mismo proceso bueno entonces para que vayan viendo voy a hacer unos vídeos más quizás sobre esto y otras maneras que tienen que ver con el mantenimiento de los peces verdad para bajar un poquito lo que son los costos cuando uno cría o de esta manera es que por lo menos yo bajo un poco los costos cuando estamos criando